Y ahora, brillando fuerte en tu corazón Y con mayor calidad Y llega desde el cielo una estrella que invade tu corazón Simplemente para toda la cuarta región ¡Eso de ya! ¡Eso de ya! Tú te fuiste al mirar de a los ojos Y una lágrima se perdió en mi sombra Te fuiste diciendo mentiras Lastimando a mi corazón ¿Cómo quieres que yo te quiera? Si después de haberte marchado Me dejaste llorar por mi cuarto Me dejaste por otra razón Y ahora que me dices Amor te quiero mucho Son dulces palabras de amor Y ahora que me dices Amor te quiero mucho Son dulces palabras de amor Amor te quiero mucho Amor te quiero mucho Amor te quiero mucho Y nuevamente, ya lo sientes Esto siempre es un placer para tu corazón ¡Eso es! ¡Eso es ya! Tú te fuiste al mirarme a los ojos Y una lágrima se perdió mi sombra Tú te fuiste diciendo mentiras Lastimando a mi corazón ¿Cómo quieres que yo te quiera? Si después de haberte marchado Me dejaste llorar con mi cuarto Te dejaste por otro amor Y ahora que me dices Amor, te quiero mucho Solo palabras de amor Y ahora que me dices Amor, te quiero mucho Y ahora que me dices Amor, te quiero mucho Y ahora que me dices Amor, te quiero mucho Y ahora que me dices Amor, te quiero mucho Amor, te quiero mucho Amor, te quiero Amor, te quiero mucho Oh ¡Suscríbete al canal!